Bueno, esta técnica es lo que denominamos Cialo Endoscopia, es una técnica de endoscopia como muchas otras que se utilizan hoy en día en la medicina. A partir de los años 90 los endoscopios que normalmente usamos en cirugía nasal o los cirujanos en cirugía laparoscópica se han podido desarrollar a calibres muy pequeños y esto nos permite hoy en día tener ópticas por debajo del milímetro de grosor. Gracias a estas ópticas lo que estamos consiguiendo hoy en día es entrar a través de los canalículos de las glándulas salivares. Entrando a través de estos tubos podemos conseguir curar la patología que afecta al paciente, a las glándulas submasinales y parótidas sin necesidad de hacer cirugía abierta como se hacía anteriormente. Bueno, esta técnica viene a sustituir las técnicas de cirugía abierta que eran necesarias realizar tanto en la glándula submandibular que está aquí como en la glándula parótida que está a cada lado de la cara en el caso de piedras en estas glándulas. Como son glándulas productoras de saliva, a veces esa saliva se solidifica, genera una piedra y obstruye el conducto por donde tiene que salir la saliva. Eso genera dolor, genera inflamación, genera infección y ahora lo que se puede hacer, como ha comentado el doctor Saga, es entrar a través de los orificios de drenaje de esas glándulas para liberar esa piedra del conducto. Con esto lo que hacemos es sustituir una cirugía abierta, una cirugía con posibles complicaciones y en casos de piedras menores solucionarlo sin tener que estar esperando a muchos episodios de infección hasta que se decide por una técnica quirúrgica. En Policlínica hemos comenzado a aplicar esta técnica porque consideramos que en el futuro y en un futuro que además va a ser próximo va a sustituir totalmente a la cirugía abierta de glándula salivar y de glándula parótida. Las primeras cirugías que se han realizado y los resultados son muy muy satisfactorios, tanto por parte del paciente fundamentalmente como por parte de los cirujanos. El paciente, como hemos dicho, en lugar de tener una cirugía abierta con incisiones que implican un defecto cosmético, un defecto estético, defectos de inervación de la zona y de molestias, en este caso no se hace ninguna incisión, el paciente se va a casa el mismo día o el día siguiente a la cirugía y los resultados son tremendamente satisfactorios. La clínica se soluciona, la piedra desaparece y el paciente vuelve a reanudar su actividad normal en pocos días.